Ahí está Juan ¡Qué bonito! Ahí está mi madre bella ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Está haciendo una hidrán Levanta un poquito ¡Venga! Venga mira esta mas grande una bella No, 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 no. Miren que se tiran el nieve. Hasta las llantas tienen el hielo, miren. Wow. Parece rocas a llantas, de duras está. Quiero ir allá porque ya... No me puede estar mucho tiempo aquí. No puede. Solo quiero grabar ahí. ¿Y para qué va a limpiar si va a caer más nieve, Juan? No, mira, esto es para salirte. Ese es trabajo de gusto. No caerle con la pala, no. No. Miren cómo está. Miren. Está lleno, lleno de nieve. Miren, y sigue cayendo nieve. Vamos a ver. Y está feo porque viene corriendo. Los techos están llenos, te miren. Hay frío por el viento. El hielo se pega como de rapaca. Hay que hacer camino. Bueno. Juan, un saludo para Genita, Mario. Quinto. Don Jacobo. Lindo. Jacobito. Catodito. Catalina. Jesúsito, a todos allá. Aquí limpiando la nave porque... Tiene mucho hierro. No voy a trabajar. No me la tiré para acá. Tírala para allá porque me... El aire me está tirando y usted también. No, pues acá. No, es que el aire... El aire vuela. El aire vuela. El aire. La Transportation. El aire. Caliente. El aire. El aire. Con grande. Cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, le quiero adorar. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará, oh sí, la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Yo me hubiera puesto guantes, no aguanto el frío, ya tengo congeladas las manos, Juan. No, porque estoy grabando. No, voy a terminar de grabar. Tú eres la honra, la gloria. Levantemos nuestras manos, altísimo Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Espíritu de Dios, llena este lugar. Levanta al Señor, oh Dios. Y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Como un rayo que se enciende entre la oscuridad, como un gran manantial calma completamente mi ser. Así es la presencia del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. No supieras que solo es amor el que te ha sustentado. Amale, comanada en el mundo, búscale, en el gozo y la pena escúchale. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de tu vida Jehová Jiré, al que todo lo puede den a él. Seca ahora tus lágrimas y ven a anunciar al Dios de Israel, al dueño de tu vida Jehová Jiré, al que todo lo puede den a él. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel. Juan, para nada lo está limpiando porque le va a caer. Recuerde que va a estar caiendo todo el día y la noche y mañana también. No, pues yo creo que me está en mi salida, bro. Mira cómo está en mi cama. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas las que ataban a mi corazón. Fue Moisés al faraón, sí, sí, oh, sí. Fue Moisés al faraón y le dijo así. Deja ir a mi pueblo para rendirle culto, ha dicho el Señor. Deja ir a mi pueblo para rendirle culto, ha dicho el Señor. Fue Moisés al faraón, sí, oh, sí, oh, sí. Fue Moisés al faraón y le dijo así. Deja ir a mi pueblo para rendirle culto, ha dicho el Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. Juan, ¿cuáles son las alabanzas que canta Geñita? Democracias al Señor, democracias, democracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Hoy, querido amigo, quiero preguntarte si has leído la Biblia que es para ti. Si no la has leído, puedes tú leerla. La Biblia es la lámpara que alumbra el camino por la humanidad. Un saludo a todos los suscriptores de Mario y la vieja joven. Les mando un gran saludo, Rita Larios y Juan Larios. Que la pasen bien. Feliz día.